Bueno, en ese lugar se comenzó el proceso nuevamente, esta es la segunda etapa de la conversión de la red de gas para darle ese sector que es desde calle Bolívar hasta Belgrano para que, bueno, comienza a circular el gas natural, digamos. ¿Cómo hicimos la primera etapa, digamos? Recordemos el radio de la primera etapa. La primera etapa fue desde Boulevard Yrigoyen hasta Bolívar, Vereda Oeste, y ahora arrancaría de la Vereda Este hasta calle Belgrano, Vereda Oeste, digamos. ¿Y el límite Norte-Sur? Norte-Sur es Freire a Alvear. Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Se han adherido todos? ¿Cómo fue la cuestión? Sí, sí, en la primera zona de conversión ya se totalizó, incluso tuvimos algunos usuarios nuevos, unas altas de usuario, ya viendo que ya circulaba el gas natural y conversando con los vecinos, digamos, bueno, vieron la conveniencia y ya se asociaron a la cooperativa, digamos, y están con el servicio de gas. Así que esperemos que en esta segunda etapa también, ¿no? ¿Cuántos creen que les va a llegar la segunda etapa y hasta qué tiempo les duraría? Y esta va a ser un poco más rápida que la anterior por el tema de que tenemos que consumir todo el gas que está en los tanques en la planta de Avellaneda. Bueno, lo previsto es para ver si para fines de abril, digamos, podemos totalizar la ciudad con el gas natural. ¿O sea que todavía hay gas en los tanques de...? Todavía queda una reserva, no mucho porque justamente se va reduciendo la cantidad de usuarios, digamos, de GLP. Estarán quedando algo de 100, cerca de 150, 130, 150, que es la última zona que va a quedar ahora, ¿no? Entonces, bueno, la idea es, digamos, tratar de reducir al mínimo la cantidad de gas que quede en los tanques porque si no eso hay que quemarlo y, bueno, para eso se están analizando todos los procesos, digamos, como para que los tiempos nos den, ¿no? Concretamente, ¿el gas natural es más económico? Sí, tiene otros valores, digamos, otras tarifas. Hoy no podemos hablar de cuánto más económico o no porque está todo el tema de la regulación y las tarifas, está todo medio en conversaciones. Entonces, no tenemos punto de comparación, digamos, ¿no? O sea, cuando se regule, creo que es para el mes de abril que va a salir el nuevo tarifario que es a nivel nacional, digamos. Eso está regulado por el energaz, ¿no? Y hoy por hoy hay que mediar entre un poco, un servicio y otro, digamos, un tipo de gas y otro también. Sí, sí, pero digo, incluso el gas por red, siendo el mismo GLP, o sea, lo que se usa en el gas envasado, es más económico, un 40%, digamos, ¿no? O sea, gas natural va a ser superior a ese, la reducción del costo. Bueno, ¿y hay equipos? ¿Cuentan con equipos? Porque un tema, cuando habíamos hecho la última entrevista, era de los reductores, que estaba complicado la importación. Sí, 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 ya se consiguió el tema de lo que es reguladores. Incluso tuvimos algunos inconvenientes en cuanto que no se contaba, digamos, con ciertos medidores de gran caudal, digamos, para ciertos comercios o pequeñas industrias. Bueno, eso está todo regularizado, digamos. Se consiguió todo, así que, bueno, no hay ningún inconveniente. ¡Gracias!